¡Viva un trínsito! El anillo que yo te regalé Ya no debes usarlo Todo esto terminó Ya tienes otro amor Que eso no puede ser Que buscas en tu mano El anillo que te di ¡Es ahora! ¡Rivo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El solo El solo Vivo sin tu amor El solo El solo Vivo sin tu amor ¡Qué rápido Búscate Y el verde hacia mí ¡Qué cambio se lo pido Por Dios vivo el hijo ¡Qué rápido Somos mi amor Y el verde hacia mí ¡Qué cambio se lo pido Por Dios vivo el hijo Y lo vamos! Música Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Qué rápido buscaste, quien me refleja a mí Yo en cambio solo vivo, morría mi buenico Qué rápido buscaste, quien me refleja a mí Yo en cambio solo vivo, morría mi buenico El rico sabor, el rico vencido, morría mi buenico Un buenico Amén 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 Amén